Un plato espectacular para una familia espectacular. Este fin de semana de cuarentena decidí arriesgarme y atreverme a hacer una lasaña con salsa blanca. Me parece que fue un éxito. Ahora más tarde cuando esté fría la voy a partir y le voy a tomar una foto. De eso se trata aprovechar el tiempo. Hacerle una comida especial a tu familia especial que Dios te regaló. Dios le bendiga. 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 Dios le bendiga.